1.7 1.2 Ok, y Andorra... Tiene que ser un campeonato Que va a salir? El Wolves Creator... Si passages mundo art Ya tenemos al Batman 112 de Mexico Y Robert me está utilizando para que le manacera el muñeco Yo estoy armando la base Bueno, mejor que Robert te toda la vida Si, comparado con el coso, que le hagamos la comparación Medio la pintura, ¿no? Como muy distinta Los tonos, muy distinta La peor era 1500 pesos 1200 ¿Y afuera cuánto están? 80 dólares ¿Afuera están 80 dólares? 80, 60 ¿Que lo hace que ver con máscara o sin máscara? A ver que veo la cara No está muy buena la mandibulina Igual si lo comparamos... Comparémoslo con el Revoltech ¿Ya? ¿Te habías de nueva carrera? ¿A dónde está acá, no? El Ejército Ah, ese es... La comparación del Revoltech Para que le voy a sacar la máscara Igual tenemos dos tamaños distintos Un Figurtech más grande y tiene... El Wolf debería ser mucho más flaco ¿No? Sí Clásico Sin embargo, está con anabólicos O sea, ya son escalas distintas Pero... O sea, la calidad del plástico ya se ve diferente Este es todo brillosito Y... No sé si salgo más fregato de Robotech No, solamente eso Entonces andás a ver si después papás lo podían hacer un poco mejor El accesorio está bien cumplido Hay un montón de manos La cabeza intercambiable Los Shuriken El látigo enrollado Las navajas El cañón del hombro El látigo Y las lanzas ¿Cómo lo va a querer, señor? No sé, David Lo prendemos Acá te dice la base La base Y... La base... Estas son las... Que te venden para Hogwarts Pandaya hace el gran curro No te pone la base Y te la vende por separado La pose hace como que... Que venga el que venga, ¿eh? El Predalien Es el Versus Queda bueno en el Versus Sí, sí, sí Si no le pongo la... Está bueno lo que me gustó de esta figura El lanza Es que te viene... Es que te viene... Con los... Discos para colgar Y te viene con acá Con el skate Como viene con... Con los hotéis Con las... Con las... Con las plates Para ponerlas más largas O sea... Realmente tiene mucho... Muchos accesorios El carajo se tiene... Los dedos muy cortitos Sí Es un Predator adolescente Es... Tampoco... No lo entendés Él nunca estuvo... Siempre estuvo... Guardado Mmm... Se aflojaron de... Oh, no De carne Vamos a poner un tigua Ahí Tampoco... 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 Gracias por ver el video